Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana con información a detalle del pronóstico del tiempo. En las últimas horas, las condiciones para el país estables, con escasas nubes, nada relevante en cuanto a precipitación hasta el momento, pero aire ártico llega de Estados Unidos, empieza a ingresar al territorio nacional y esto genera un importante descenso en la temperatura. Atención hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya que también una vaguada en la altura, pues aporta con condiciones de lluvia. Aquí lo podemos apreciar, el viento soplando y también hacia el oriente del país se esperan precipitaciones, Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí. Precución en cuanto a lo que se va a estar reportando ya en próximas horas, platiquemos a detalle del aire ártico que ingresa al territorio nacional, que se fortalece durante el fin de semana y para lunes y martes de la próxima semana. Aquí podemos apreciar, estas temperaturas son para el martes, 18 grados bajo cero es lo que se va a alcanzar en Dallas, 7 bajo cero para Ciudad Acuña, 2, 3 también por debajo de los 0 grados en Nuevo Laredo, Monterrey y hasta 5 grados bajo cero en Ciudad Juárez. Con escasa nubosidad ya para entonces sin lluvia, pero con valores congelantes, un ambiente gélido y bueno, no se diga de Texas. Así que estamos al pendiente del pronóstico del tiempo y le estaremos actualizando toda la información y detalles aquí a través de Milenio. Ciudad de México y con 24 grados un cielo soleado, el viento estará soplando un poco más fuerte de lo habitual, las rachas podrían alcanzar entre los 50 y 60 kilómetros por hora, por lo tanto evitamos trabajos en alturas, en andamios, también hay que cerrar bien puertas y ventanas. El día de mañana mínima de 7, máxima de 23, 5 con 22 para el sábado. No esperamos lluvia, por lo menos hoy jueves, viernes y sábado en la capital del país. Monterrey con 19 grados, empieza ya el descenso, terminamos el día hoy con 9, nublado, con lluvia, sobre todo durante la mañana y durante la tarde. Es importante considerar que mañana la mínima es de 6, la máxima de 12, continúa el viento y el próximo sábado 5 con 9. No subimos de 10 grados Celsius, el valor se va a quedar en un dígito. Hay que considerarlo y prepararnos para los próximos días. Organícense. Guadalajara con 24, 26 grados, un cielo soleado y sin lluvia. Si hablamos de Poza Rica, 29 grados, Veracruz con 31, en Jalapa hay algo de lluvia con 26. Y la lluvia incrementa a partir de esta noche hacia el oriente del país, como bien les mencionaba. Puebla, tenemos 23 grados, el cielo soleado, 22 mañana, 20 para el próximo sábado, con viento suplando a partir de mañana en Puebla. Toluca, 21 grados, soleado, mañana 2 grados bajo cero la mínima y 19 la máxima. Precaución durante las primeras horas del día, el ambiente es gélido, muy frío para Toluca, aunque ya estamos acostumbrados. Ahora sí nos vamos por debajo de los cero grados. En Morelia, 23, en Oaxaca, 29, en Huatulco, 33. Pachuca, 21 a 23, parcialmente soleado y sin lluvia para Pachuca. Nos vamos a detalles importantes también para León. 24 a 25, un cielo soleado y vamos a tener mañanas más frías durante el fin de semana que ya se acerca. Hacia el noreste, actividad eléctrica incluso, lluvia, viento, nubosidad y valores que van en descenso. En esta ocasión las máximas llegan a 21 y de ahí ya para mediodía desciende incluso hasta alcanzar 6 grados ya para terminar la jornada. Nos vamos a Saltillo, 21 grados, medio nublado, viento del norte durante la noche, mañana 6 con 15, condiciones similares el sábado, 20, 30% en cuanto a lluvia. La Laguna, hoy 25, mañana 8 con 21, condiciones similares el próximo sábado. El norte, nublado, viento y lluvia que es lo que domina ahora para norte y noreste. Hablamos de valores máximos de 12 grados en Monclova pero terminamos la jornada con 2, 4 grados Celsius en la temperatura. Ciudad Juárez hoy 16, mañana 5 con 16, 6 con 17 para el próximo sábado, nada en cuanto a precipitación. Chihuahua vemos también un descenso marcado en los valores, 21 grados esta tarde, 24 el viernes y llega 10 para el próximo sábado. No sube de ahí, la mínima será de 0 grados ya el fin de semana. Durango 21 a 22, el cielo soleado, descartamos la lluvia, el noroeste también pocas nubes, valores que todavía alcanzan 27, 28 grados en Ciudad Obregón y Culiacán, Tijuana. De 15 a 18 serán las tardes durante por lo menos jueves, viernes y sábado. Hermosillo 26 a 28, soleado y sin lluvia. En Mexicali 24 a 26 también escasa nubosidad y nada en cuanto a precipitación. La península de Yucatán ideal para disfrutar de sus playas, no me dejarán mentir, de 28 hasta 32 grados Celsius en el caso de Mérida. Les recuerdo que hoy a la una de la tarde con cinco minutos hay cambio de fase lunar. A partir de entonces disfrutamos luna nueva y después el viernes 19 de febrero luna creciente. La información que sea un gran jueves.